con independencia a San Martín de Porres por este nuevo caso de feminicidio, un nuevo feminicidio lamentablemente que aumenta las cifras de lo que se registra en nuestro país. En San Martín de Porres nos amplía la información Carla Mendoza a esta hora. Carla, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en San Martín de Porres, específicamente en la cuadra 24 de Malecón, Rímac. Y es que los vecinos han alertado a la policía de que han encontrado un cuerpo de una joven de 23 años, entre 23 y 26 años, según lo que nos refieren. Ella ha sido encontrada en esta zona cerca de las 6 y media de la mañana. Personal de criminalística ha llegado, fueron los primeros en llegar, han evaluado el cuerpo y han estado a la espera del fiscal, quien también ha llegado. Además de ellos, también se han apersonado personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para dar celeridad a este proceso. Todavía no conocemos la identidad de esta joven, ningún familiar, por ende, se ha aproximado al lugar. Todavía continúan los trabajos de reconocer quién sería esta joven que fue encontrada en este lugar. Este lugar, repetimos, es la cuadra 24 de Malecón, Rímac. Según los vecinos, una estación blanca habría arrojado el cuerpo de esta joven y hasta el momento todavía no se tiene la identidad de ella. Están trabajando ya desde muy temprano, en realidad. Ellos han llegado desde las 8 y media, más o menos, de la mañana para realizar los trabajos. Tenemos la identificación, estamos viendo ahí en imágenes el personal de la de Pingri, junto a Criminalística. Y bueno, pues como siempre, hay bastantes vecinos que están rodeando la zona, curiosos por conocer. También nos señalan que esta joven no sería un vecino del lugar, no sería parte de esta zona. Así que estamos a la espera de la información oficial que se nos pueda brindar. ¿Tienes alguna pregunta, María Jesús, en Estudios? Sí, Carla. Se encuentra presente el fiscal para el levantamiento del cadáver, se procede a las investigaciones, se va acordonando o se cierra el perímetro. Y por lo mismo que no se conoce la identidad, es imposible pensar que algún familiar se haya podido acercar. Más aún si los vecinos señalan que esta joven, que tiene un promedio de entre 23 y 26 años, no pertenecería a la zona de San Martín de Portes, exactamente cuadra 24 del malecón RIMAC, ¿no es cierto? Así que seguramente mayor información nos tendrá la policía, la de Pingri, en este caso que lleva a cargo la investigación. Así es, efectivamente, María Jesús. Todavía continúan los labores de reconocimiento. Si bien es cierto, hemos visto que se ha descendido una laptop con equipo para, con solamente la huella dactilar, conocer la identidad de esta joven. Eso quiere decir que ella no portaba el DNI consigo. Entonces, eso también va a dar celeridad, ¿no? A conocer la identidad de esta joven. Igual, todavía siguen los trabajos. Esperemos que esto no demore mucho, porque hemos visto que han traído ya material y nos están adelantando que dentro de muy poco van a retirar el cuerpo. La fiscalía también suponemos para ello, ¿no? Sí, 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 saca al fiscal. El fiscal llegó ya muy temprano, junto con personal también de la criminalística, para poder, ¿no?, recabar también algún indicio de que si esta persona habría sido violentada, tendría algún moretón. Entonces, todo eso se está evaluando. Claro, obtener mayores detalles. Bien, gracias entonces por la información que nos entrega Carla Mendoza a esta hora de la mañana desde San Martín de Porto. Un nuevo caso de aparente feminicidio, es lo que se había registrado. Exactamente se ha ubicado el cuerpo a la altura de la cuadra 24 del malecón RIMAC en el distrito de San Martín de Porto. Carla Mendoza, gracias por el reporte. Nos vamos a la pausa en TV Noticias, pero recuerde que nos puede seguir en internet en www.tvperu.gov.pe. Vamos al corte.